Hola chicos como estan? aqui estoy para atras con mi segundo video yo soy yo marimontelo castillo como por supuesto lo ven pues hoy lo que voy a hacer es enseñarte 4 music links mio y si no me han seguido mi music links voy a poner el link abajo para que vayan y lo chequeen aqui vamos vamos a hacer mi primer lo primer basically ahora este este aqui ya estaba chiquita ahi vamos a ver con los otros 3 ok so aqui esta mi music mi name yo marimontelo ese lo hacemos vamos a ir con el otro si no saben yo soy porturiqueña y estoy en porturico vamos a ver con mi ultimo video yo hice horrible en este so ahora como viste los 4 videos tu vas a poner en los comentarios abajo 1 a 10 cuanto te gusto si ok ok 1 a 10 4 si ok so ahi la que me hablo ahora fue la amiga Keisha mi mejor amiga antes te voy a ver so ella tiene un canal abajo yo voy a poner el link abajo para que vayan suscriban en el canal de ella 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 si ok yo creo que so ella no va a tener ningun ningun video ahi porque empezó casi ahora so yo yo deseo que ustedes pasaran bien este video que pasaran bien este video que pasaran bien este video y suscriben mi canal si no has suscribido y pon dale a la campana para ver mas para recibir mas notificaciones si yo hago otro video so bye bye y y y y y y y y